Me muero de picores, pero ¿es que no hay nada eficaz contra la urticaria crónica? La urticaria crónica es una reacción de las capas superficiales de la piel con aparición de lesiones abonosas y picor intenso. Suele durar entre 1 y 24 horas antes de su desaparición y cura sin dejar secuelas. Se puede acompañar de angioedema o inflamación, que es una afectación similar pero de las capas más profundas de la piel. El angioedema afecta sobre todo a partes más blandas, como labios o párpados, y puede durar más tiempo. La urticaria crónica es la que dura más de 6 semanas y en la mitad de los casos se asocia a angioedema. Su causa es desconocida en la mayoría de las ocasiones y el diagnóstico es clínico. La urticaria crónica espontánea suele durar entre 1 y 5 años de media, pero en algunos casos puede durar más tiempo. La primera opción de tratamiento son los fármacos antihistamínicos, cuya dosis se puede subir hasta 4 veces la dosis recomendada si fuera necesario. El tratamiento con corticoides orales solo se usa en pautas cortas cuando hay una exacerbación grave de la urticaria crónica. Actualmente, si no hay respuesta a la toma de antihistamínicos, la siguiente opción de tratamiento es utilizar omalizumab. Con este medicamento, 8 de cada 10 pacientes responden al tratamiento. Sin embargo, al retirarlo puede volver a aparecer la urticaria. Si usted presenta síntomas de urticaria, su alergólogo es el especialista indicado para realizar un estudio e indicar el tratamiento más adecuado. Gracias por ver el video.